Lo amo, Cristian Odal dice lo que hace que ame tanto a Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Belinda recientemente a través de Instagram compartiría una nueva foto, donde apareció con un moderno y llamativo peinado, que consistía en varias trenzas africanas. Belinda completaría este look con una chamarra de color rosado y unos aretes redondos, con el cual se robaría todas las miradas de los Noveli fans. Cristian de inmediato sería presente en el post de su querida novia, donde expresó lo mucho que le gusta verla con este peinado, escribiendo así, a lo cual los Noveli fans podemos afirmar que estamos totalmente de acuerdo con él, señalando que Belinda cualquier look que use le queda de maravilla. Pero no sería la primera vez que Cristian Odal afirme que le encanta este peinado a su novia, puesto que recordemos que antes incluso de Navidad, a través de un stream que haría vía Twitch, Cristian Odal estaba platicando con Belinda que se encontraba la estética. Al final quedaron una especie de acuerdo, en la que Navidad se peinaría de manera normal, pero en Año Nuevo usaría unas trencitas, afirmando en ese momento el propio Cristian, que ama verla con este peinado. Y finalmente el día de Año Nuevo, Belinda aparecería a través de redes, con este mismo peinado. Aunque en esta ocasión, tampoco sería tan marcado como en Año Nuevo. Y es que Belinda ha demostrado ser una de las famosas más versátiles y atrevidas, cuando se trata de cambiar su propia imagen y probar nuevos estilos. A lo largo de su gran carrera artística, Belinda ha cambiado tantos estilos, que realmente ya perdimos la cuenta. Pero uno de los favoritos de Cristian, sería el de trencitas y tatuajes, con un look de chola, como ellos mismos se han referido. Y es que este mismo look de Belinda, únicamente sería ocupado una vez, y sería en el videoclip de Amor a primera vista, a dueto con los ángeles azules, en el año 2019. Y es que para hacer este look, realmente fue bastante complicado para Belinda, puesto que los tatuajes, para que se vieran realistas, se harían de cierta manera, que se tardaron bastantes horas para poder hacerlo. A lo cual no es nada práctico realmente. Y es que Cristian, es un gran fanático de los tatuajes, ya que cada uno que tiene el propio Cristian, posee un significado bastante único. Y debido a esta pasión, en más de una ocasión se le ha preguntado a Belinda, si se planea tatuar el cuerpo, ante lo cual la cantante confesó así, A mi novio le encantaría, pero no sé, tenía uno y me hice los demás, y por eso me da mucho miedo cada vez, que veo a alguien hacerse tatuajes, porque me dan ganas. Mencionando así que se tardaron 8 horas para completar el look, para el videoclip de Amor a Primera Vista. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, qué pasa con los actores, actrices y cantantes favoritos, además de Anovelly. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.